Estamos festejando la decimoquinta edición del Congreso de Educación de Mundos Posibles y pensamos que va a ser una oportunidad para celebrar, además de encontrarnos nuevamente como hace 15 años con los docentes de FIRMAC, con los docentes de toda la zona, de la provincia y siempre han llegado a los congresos, siempre ha llegado gente de las provincias, del resto del país. Así que bueno, recién estamos largando y esperemos que sea una buena oportunidad para encontrarnos. Sábado 10 de junio, sí, van a estar Elena Santa Cruz, Ruth Harp y Juan Basen como conferencias centrales, después va a estar Graciela Aimo y otros invitados en talleres simultáneos. Tenemos, bueno, tres conferencistas de lujo como siempre y vamos a tener una variedad de talleres interesantes para que el docente pueda elegir. Tenemos una página web que ya todo el mundo conoce, donde se pueden inscribir, se pueden anotar, que es www.losmundosposibles.ar y también estamos bajando toda la información o subiendo a Instagram, páginas de Facebook. Es decir, tenemos varias redes en donde pueden encontrar toda la info, programa, disertantes, los corritos de los disertantes, las temáticas. Este año el tema central es desafíos de la escuela, trayectos, apoyos y acompañamientos, en donde, bueno, vamos a hacer mucho énfasis en pensar las nuevas tecnologías que acompañan y no la transformación de la escuela, es decir, la transformación de una escuela que aspira a contener la diversidad, a enseñar en contextos de diferencia, a la inclusión, etcétera, que sabemos que son temáticas que hoy tensionan la escuela y que, bueno, creo que como siempre vamos a, digamos, a tener un debate profundo, un debate con los docentes, con los especialistas y que, en definitiva, enriquece, yo diría, las prácticas.